Es un buen tipo mi viejo La ópera de Borao está de fiesta con los padres Todas las mercancías para papá tienen descuentos especiales Desde un 10 hasta un 50% Distingue a papá, agrádalo Cómprale su regalo en la ópera Con todos sus departamentos repletos de regalos a la moda Acabados de importar y a los más bajos precios del mercado Pero eso no es todo Para la comodidad y alegría de papá La ópera de Borao también tiene acondicionadores de aire Barbecues, sillones reclinables Las nuevas líneas francesas, pernielis y rochas Y en nuestro departamento de calzados para papá Las mejores ofertas con calidad y precios cómodos de verdad Piensa en cualquier cosa para el príncipe de la casa Papá, que en la ópera lo tenemos todo La ópera en el mismo centro de Borao Su centro de servicios